¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Vive la Feria. El sábado 7 de diciembre, al término del certamen, se presentó Sandoval, con algunos éxitos como el más conocido, a quien tú decidiste amar, entre muchos otros. Les dejo estas imágenes de Vive la Feria. Presentado por Turismo Hidrocarvillense. El sábado 7 de diciembre, al término del certamen, se presentó Sandoval, Sé lo que dices que está, y pide lo que yo soy. Yo sé que nunca vi de ti nada, me lo inventé, y son mis ganas de dar, tengo un suspiro, Aunque yo no te importe nada. Yo te diré que te quiero, porque no me cuento, hasta luego intentaré algo que no, aunque yo sé que siempre te metí. Yo, no tengo nada que poner. Es que no me cuento, porque no me cuento, así será. No te preocupes, no te vuelvo a ver. Y amigos, les recuerdo Le den like a esta página También inviten a sus amigos Para que igual le den like Igual también a este video Compartan todo, todo el contenido De Vive la Feria Este video fue patrocinado Por Turismo Hidro Calvillense Yo soy su amiga Frida Y nos vemos en la siguiente cápsula De Vive la Feria